Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy es el último día del año, hoy es el 30 de diciembre en el calendario chino. Es decir, como le había comentado en el video anterior, en este calendario chino solamente hay hasta 30 días. Entonces, como teníamos acostumbrado a decir, bueno, el 31 vamos a comprar tal cosa, el 31 vamos a hacer la cena, la reunión en tal lugar, para los chinos se aplica entonces el 30. Para el 30 vamos a preparar tal comida, para el 30 nos vamos a reunir en la casa de tal persona. Entonces voy a compartir temas relacionados a este víspera de año nuevo. ¿Desde cuándo comienza la preparación de año nuevo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuáles son las tradiciones y costumbres? Se comienza a preparar para el año nuevo desde el 24 de diciembre. Así es, el 24 de diciembre, con la despedida del dios Zhao Sen, se dice que este deidad es el más importante entre las deidades que protegen la familia y el hogar. Se dice también que para este 24 de diciembre, este deidad de la cocina regresa al cielo a informarle al emperador Jade Yu Huang Da Ti sobre el resumen de las obras de las obras buenas de las malas de la familia. Para el siguiente año Yu Huang Da Ti premiar o castigar a la familia. Y para eso se hace ofrenda de fruta y té. Y este deidad regresará a acompañarlo para el año entrante. Cuando estudié estas tradiciones, me pareció muy interesante y muy curioso. Porque al igual, el 24 de diciembre, el 24 de diciembre, en ambos calendarios, no coinciden en el mismo día, pero en la misma fecha. Eso querrá decir que entonces este Zhao Sen es versión chino de Papa Noel. Bueno, físicamente no nos trae ningún regalo, pero nos trae bendiciones según y dependiendo las obras de cada familia. Seguidamente de esta fecha, tenemos la gran limpieza. Entre el 25 de diciembre al 30 de diciembre, que es la víspera del año nuevo, hacemos la gran limpieza. Entre esta fecha, cualquier día se puede entonces hacer la gran limpieza. Esta gran limpieza simboliza desechar lo viejo, o dejar lo viejo, el año viejo, y recibir el nuevo año, totalmente impecable. A su vez, tradicionalmente desde el 1 de enero hasta el 5 de enero, no se hace ningún tipo de limpieza, así para guardar la riqueza del siguiente año. Me acuerdo que para estas fechas, es un día bastante laborioso, mucho trabajo, mucho cansancio, pero muy feliz. Comenzamos siempre a limpiar desde la sala, cocina, comedor, todas las áreas comunes. Luego vamos a las habitaciones de cada uno. Recuerdo que yo siempre le ayudo a mi mamá a mover muebles de su habitación, desde la cama, el escritorio, etc. Mi mamá se encargaba de pintar toda la casa, conjunto con la ayuda de mis hermanos. Esta limpieza es bien profunda y bien detallada. Es en todos los rincones que normalmente no accedemos, ventanas, detrás de los muebles, etc. Es un día lleno de cansancio, pero es una actividad familiar que trae mucha felicidad. Para esto existe una leyenda, la leyenda de la bestia de Nien. Se dice que esta bestia normalmente consume de los animales cazadores, pero como año nuevo, siempre es en invierno y los animales invernas, entonces por escasez de alimento, escasez de comida, entonces baja de la montaña a comerse la gente. La gente por miedo a ello, entonces no logran conciliar con el sueño. Más tarde consiguieron que este bestia Nien tiene debilidades. Entre sus debilidades está el color rojo, el ruido, el fuego y lugares muy limpios. Así que para lidiar con eso, la gente comenzaron a colocar muchos objetos rojos para año nuevo, hacer sonar o estallar petardos o fuegos artificiales, el fuego y el ruido, y a su vez hacer esta gran limpieza. También una costumbre de año nuevo es colocar la copla de primavera, llamado Chun Lian, que se escribe de esta manera en chino tradicional y en esta manera en chino simplificado, haciendo referencia de un par de versos de la misma longitud, típicamente de siete letras cada uno. Estos son dos versos que se complementan uno con otro y se colocan en el marco de la puerta por un lado, por el otro lado y encima. Se dice en la antigüedad que esto es para alejar las malas influencias y las malas energías. Otra de las cosas que siempre se coloca para año nuevo son los faroles chinos. Estos faroles rojos, que representan unión, crean un ambiente festivo. Y para hoy, que es víspera de año nuevo, se prepara todo lo que es ofrenda y lo que es comida para la cena de reunión de esta noche. Ya para la tarde-noche, se viste completamente de nuevo, de cabeza a pie, preferiblemente de color cercano o rojo, como en esta oportunidad estoy vestido de rojo, para representar un ambiente festivo y felicidad. Para hoy día, la última hora del día, que es de nueve a once. ¿Por qué de nueve a once? Porque en la antigua China solamente existen doce horas. Actualmente tenemos veinticuatro. Eso quiere decir que este veinticuatro, cada dos horas, es una hora de las doce. Entonces, la última hora del año es entre las nueve y a las once de la noche. En esta hora, se hace la despedida del año. Para eso, se hace un ritual a los dioses para despedir el año e invitarlos a que nos acompañen para el siguiente año. También para esta noche, es la cena de reunión, de reunión familiar. En esta cena de familia, normalmente se sirve en mesa redonda, en una mesa redonda que simboliza unión en familia. Se sirve mucha comida, abundante comida, para simbolizar abundancia. Esta comida, y de preferencia, es tanto que sobre para el siguiente día. El siguiente día, que viene siendo el siguiente año. Es tipo un banquete. Y la mayoría de los platos simbolizan, por la forma que los hace, o por el sonido de pronunciación, ciertos buenos deseos. Como abundancia, prosperidad, éxito, riqueza, todo eso. Y allí entran los platos que les he compartido en los videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo en la cajita de descripción abajo. Igualmente, les iré compartiendo más recetas de Año Nuevo Chino. Que no solamente se consume para esta noche, la cena de reunión, la cena de familia, sino durante los primeros días del año. Tradicionalmente, se dice que también es la cena, mientras más se entienda, mejor. La reunión familiar puede amanecer también, conversando, jugando, o compartiendo anécdotas, o ocurridos durante el año. En resumen a los preparativos, entonces, comenzamos desde el 24 de diciembre, con la despedida del dios Sausen, como ofrenda de frutas y té. Seguidamente, durante el 25 al 30 de diciembre, que es el día de hoy, víspera de Año Nuevo, se hace la gran limpieza, se coloca la copla de primavera, se colocan, a su vez, los faroles chinos. Así, para recibir el siguiente año con un ambiente limpio, festivo y con muchos buenos deseos. Y para el 30 de diciembre, que es el día de hoy, preparar una cena, un banquete, bien servido, bien delicioso, hacer la despedida del año. Y después de ello, tiene lo más importante, lo más interesante, que es la entrega de Hong Pao o Sobre Rojo. Este tema, muy interesante, que a mí me encanta, lo vamos a compartir para mañana, el siguiente video. Vamos a compartir a su vez, cuáles son las frases para desear un buen comienzo del año, cuáles son las costumbres y tradiciones desde el 1 de enero hasta el 5 de enero. Y antes de finalizar, permítame ya desearle un feliz Año Nuevo chino. Feliz Año Nuevo en chino, se escribe esta manera, y se dice, Xí Nian Quai Le, con las dos manos juntas. Feliz Año Nuevo, Xí Nian Quai Le. Si les gustó este video, te invito a suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario abajo de qué tal te pareció, comparte con tus amigos y familiares, y nos vemos para el próximo video, que es mañana. Chau chau. Chau.